No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Es de un gran sufrimiento, vino como tú Yo sé lo que es el momento, de mi todo el sentimiento Y hoy se regocija mi corazón En lo nuestro se va escribiendo día con día Tal vez se le apogesía de un gran dolor Hubiera cambiado mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Y no sé cómo empezó todo, más hoy te amo Es de un gran sufrimiento, vino como tú Yo sé lo que es el momento, de mi todo el sentimiento Y hoy se regocija mi corazón En lo nuestro se va escribiendo día con día Tal vez se le apogesía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción ¡Oh! 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 Muy bien El baile de la ranita, vamos todos a bailar El baile de la ranita, vamos todos a gozar Pasito para adelante, pasito para atrás Empujado de la hino y brinquito para atrás Esa ranita bailadora y sabido brincador 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 El baile de la ranita, vamos a dos a bailar El baile de la ranita, vamos a dos a gozar Pasito pa' delante, pasito pa' esperar Empujado de ladito, y brinquito pa' esperar Esa ranita baila donna, y zapita brincador 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 Gracias por ver el video